Hace dos meses me desempeño como secretario de Educación de Facatativa. La verdad es que venimos haciendo un proceso liderado por el señor alcalde, el arquitecto Pablo Emilio Maló, muy excelente, cumpliendo las metas de nuestro plan de desarrollo Recuperemos a Facatativa. Y pues nada, hemos cumplido satisfactoriamente, tuvimos aproximadamente 17.700 alumnos, el año pasado terminamos en el calendario académico establecido y pues nos fue bien, gracias a Dios. Bueno, y cómo empieza este 2018, ya sabemos que los niños entran a estudiar a los colegios, ¿cómo se tiene programado esta inscripción para los niños? Sí, mire que debemos hacer como una aclaración, normalmente la matrícula se hace el mismo año, hacia finalizar el año. Sin embargo, lo remanente, lo que nos hace falta por matrícula, lo hacemos en el mes de enero. En esta oportunidad 2018, iniciamos el 22 de enero a matricular, durante toda esta semana hasta el 25, porque los niños ya entran el 29 de enero. Nos queda aproximadamente mil cupos en todos los establecimientos educativos municipales, el sector oficial, en algunas instituciones ya casi no hay cupos, por ejemplo, el Nacional, por ejemplo, Santa Rita, pero en otras existe cupo para diferentes grados, como Manuela, Industrial, Cartagena, que son instituciones bastante amplias, entonces todavía hay cupos. El 22 los esperamos acá en la Secretaría de Educación, en concordancia al sector donde viven, los direccionamos y donde haya el cupo establecido, porque depende también del grado. Por decir algo, en el grado 11 ya en el Nacional no hay, pero sí tengo de pronto en el grado 6º. Y si no tengo el cupo ahí, pues lo envío para otra institución, donde sí existe el cupo en el determinado grado. Entonces los espero el 22 en adelante, toda esta semanita hasta el 26, y de ahí, pues ellos tienen que traer los documentos que exigen en la institución educativa. Básicamente son los documentos del año anterior, que le han exigido el año anterior, más la tarjeta de identidad. ¿Qué proyecciones tiene la Secretaría de Educación para este 2018, para que la educación en nuestro municipio mejore? Bueno, normalmente estamos en un proceso de mejora continua. Mejore, sí debe mejorar, pero hay que recordar que Facatativa tiene un índice de calidad excelente por encima del promedio nacional. El índice de calidad sintético de Facatativa es de 7.2, y el promedio nacional es de 6.2. Por lo tanto, nos consideramos que tenemos una calidad excelente en educación. Sin embargo, es permanente esa preocupación por el mejoramiento continuo. Entonces, esa es la preocupación principal. Primero, que estudien todos los niños, todos los niños, hay acceso para todos los niños. Segundo, que la calidad de la educación sea excelente, y eso se logra en colaboración de todos. Todos ponemos un pedacito, los directivos docentes, los docentes, la Secretaría de Educación, pero principalmente los padres de familia. Es fundamental que los padres de familia nos colaboren, que se preocupen por los hijos, que estén permanentemente en el colegio. Los vamos a invitar este año a que vayan a las conferencias que las vamos a dictar para que aprendan a hacerle seguimiento a sus hijos, para que les enseñen los valores de la casa, el comportamiento en la sociedad, y todo lo que tiene que ver con la comunidad. Y la familia es parte fundamental. Entonces, sí esperamos la colaboración de la familia. No es solamente que vayan y los den a sus niños como si fueran a dejarlos a una cárcel, es al contrario, es en el segundo hogar, y ese hogar es muy importante. Entonces, hay que hacer conciencia en la familia. Ese es el primer propósito, que mejoremos todos y que haya una buena convivencia. Los padres que están en sus hogares y nos están viendo en este momento, de lo importante que es la participación de ellos en la educación de nuestros niños y jóvenes en el municipio. Sí, entonces participación, participación más participación. Y a los docentes, el amor por la docencia, el amor por su profesión, que lo hagan como si fueran sus hijos, porque todos somos padres de familia, la gran mayoría somos padres de familia y sentimos ese amor por nuestros hijos. Y con mayor razón los docentes sienten esa profesión, lo sienten en el corazón, en su mente, y hay que practicarlo todos los días. Es muy complejo ser docente, lo reconozco, pero sí, si uno le pone el amor y la dedicación, entonces saca adelante sus niños. Entonces, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es mejorar el currículo, el currículo de facatativa en todas las áreas, y para eso creamos las diferentes redes docentes, la comunidad educativa, estamos en ese proceso y esperamos que ese proceso se lleve adelante y que haya una buena convivencia en los establecimientos educativos. Por otra parte, queremos darle énfasis al medio ambiente. Es importante porque, por ejemplo, en cuanto al medio ambiente, aquí sufrimos mucho del agua. Hay que hacer conciencia de que debemos cuidar el medio ambiente para que haya agua para todos. Eso no es problema del acueducto solamente, es problema de todos. Dónde nace el río, dónde nace el agua, hay que cuidarle los residuos sólidos, el sembrar árboles de nativos de la ciudad. Entonces, vamos a hacer con el servicio social ese ejercicio de sembrar árboles y nos vamos a proponer, por decir una meta, vamos a sembrar este año 100.000 árboles con el servicio social, con los niños de las instituciones educativas y con la colaboración de todos, de los directivos docentes y también de los padres de familia. Muchísimas gracias, secretario. Con mucho gusto, estamos para servir.